gente por aquí el tráiler del capítulo 5 temporada 3 de fortnite la temporada se llama desenfreno o record creo que es en inglés y nada por aquí les dejo el tráiler los veo pronto capítulo 5 temporada 3 de fortnite a los cocteles de contas está acá en la que en la película curiosa y me pago si a huevos empezaste a tener Atrás de ceremonias, y esas tiendas son bien abogadas. Desenfriend, o Wrecked, que es un... ... martinista. Esos son los de Fallout. Y eso es la speedcola, ¿no? Vela, ¿cómo se llama? Magneto. Uh, yeah. Desenfreno. Fortnite. Hele. Vale. Fue ahora. Fue ahora. Un saludo.